Este es un 2013 Mercedes-Benz C-Class. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un turbo cargador, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.